Mi abuelo, que es sobreviviente del holocausto, escribió un libro sobre su vida. Ahí él cuenta cómo se escondió durante mucho tiempo para que no lo matara. Gracias a Dios logró sobrevivir, pero no muchos tuvieron la misma suerte. De hecho, 6 millones de judíos no la tuvieron, incluyendo a muchos de mi familia. Y seguramente varios de ustedes que están viendo este video también tienen familias que fueron asesinados en el holocausto. Pero incluso si nadie de su familia pasó por eso, todos los judíos nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar eso? Esa es una pregunta muy difícil. Y la respuesta no la vamos a tener en este mundo. Pero eso no quiere decir que no podamos sacar ninguna lección de lo que ocurrió. Solo piénsenlo. Es casi inentendible cómo una sola persona asesinó a 6 millones de judíos. Fue solo una persona. Que tenía un ideal. Un ideal horrible. Pero que lo pudo llevar a cabo. Él tenía un sueño. Eliminar a todos los judíos. Y con ese sueño llegó a asesinar a millones. Es aterrador pensar que una sola persona puede causar tanta destrucción. Pero al mismo tiempo es muy alentador. Porque si una sola persona pudo matar a 6 millones de judíos, eso significa que una sola persona también puede salvar a 6 millones de judíos. El ideal de Hitler estaba basado en el odio. Y así como el odio puede sacar lo peor de una persona y lograr cosas inimaginables, el amor también puede hacerlo. El holocausto nos enseña el poder que tiene una sola persona. El poder de destruir a millones o de salvar a millones. La destrucción y la construcción son poderes opuestos. Pero que tienen la misma fuerza. Hay muchas personas a lo largo de la historia que se han dado cuenta que tienen este poder y lo han usado. Un gran ejemplo es la historia de una mujer llamada Hadassah. Ella cuenta que a los 24 años su marido le preguntó qué quería hacer en la vida. Ella dijo que quería hacer algo grande. Así fue como partió ayudando solo a una familia pobre. Ella no tenía los recursos. Pero sí tenía un ideal. Y ese ideal hizo que hoy en día más de 20.000 familias reciban ayudas de su organización, Yad Eliezer. Hoy, esa es la agencia de ayuda a los pobres más grandes que existe en Israel. En el día del holocausto, tratemos de hacer algo en memoria de los judíos asesinados. Agarremos ese mismo poder que usó Hitler para asesinar y nosotros usémoslo para salvar. Puedes partir proponiéndote salvar a una sola persona. Sálvalo de una mala situación económica. Sálvalos de angustias o de problemas familiares. Todo tiene que partir con un ideal. Porque el poder ya lo tenemos.